Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco Y si hablamos de micología, pues con quién vamos a hacerlo Si no es con nuestro buen amigo José Antonio Vega Con Montes de Soria, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono ¿Qué tal, Toño? Muy buenas Pues muy buenos días, Alfonso ¿Cómo estamos? ¿Qué tal por Segovia? Por mi querida Segovia, que estudié yo allí Pues la verdad que bien Estuvimos ahí en Naturfield, en la Feria Internacional de Ecoturismo Y en un sitio precioso como es la Granja de San Ilefonso Así que el marco incomparable Sí, desde luego que sí, es bien chulo el sitio Toño, lo primero de todo, pregunta ¿Podemos decir que la campaña ya ha comenzado o que está en ello? Está en ello Ahora mismo lo que tenemos que tener claro es que la campaña se inicia Han empezado a fructificar algunas especies Y lo que sí que podemos es ver que hay gente de nuestros pueblos Pues que ha recogido ya sus primeros boletus Sus primeras amanitas cesáreas Setas de cardo, macrolepiotas y algunas otras especies Pero como decimos a toda la gente que nos llama La gente que está cogiendo, sobre todo es la gente que conoce el monte Que sabe dónde ha estado lloviendo Que sabe los hábitats donde salen estas setas Y que vive en el territorio Y que por lo tanto, como todavía no es una producción generalizada Pues que el micoturista tiene que esperar un poquito Si quiere tener una experiencia mucho más satisfactoria Y sobre todo que sea fácil poder encontrar esas especies Que salgan en nuestros montes Y no aventurarse a venir desde muy lejos Para que a lo mejor se vayan de vacío Una buena fecha, Toño, para esperar Por ejemplo, será hasta el 13 de octubre Cuando comenzaremos ya con nuestro micotur de otoño En el cual vamos a tener Nada menos que 70 talleres En 21 localidades de las provincias de Soria y Burgos Mayoritariamente en la nuestra, en la de aquí, en la de Soria Vaya meses que nos esperan, ¿eh, Toño? Pues sí, creo que van a ser 60 días repletos de actividades Y de muchísimo trabajo para todos Pero sobre todo también de mucha oferta Que es lo que queremos Mucha oferta para nuestros vecinos Por un lado, los primeros A los que queremos hacer llegar todo el conocimiento A través de estas actividades Y luego también a los micoturistas Que esperamos que vengan y que disfruten Y que también, por supuesto Generen valor añadido en el territorio A través de todas las rutas micológicas guiadas Que vamos a hacer Las exposiciones Los talleres de cocina De pastelería micológica Las actividades infantiles Las charlas didácticas Las ferias de productos micológicos Al final un montón de cosas Como has dicho Más de 70 actividades Que vamos a realizar en 21 localidades Configurando la mayor oferta de micoturismo de España Porque no hay nadie En ningún sitio Ni en regiones Que llevan más años Haciendo este tipo de cosas O que tienen muchísimo más dinero Que nosotros No hay nadie Que esté al nivel Y en la cantidad De actividades Que estamos desarrollando Desde el parque micológico Casi siempre Pues te encuentras Que hay jornadas sueltas En algunos pueblos Puede haber comunidades autónomas Que tienen sus Actividades micológicas Por ahí organizadas O acotados Que las organizan En sus pueblos Pero ni siquiera sumando La mayoría de todos estos pueblos Suman todas las actividades Que vamos a hacer Y sobre todo Lo que no hay nadie Es concentrados En una misma zona regulada Y en una misma provincia Y de eso Pues tenemos que sentirnos orgullosos Porque al final Lo que hacemos Es repercutir Que todos los ingresos Que vienen de los permisos Repercutan en nuestros pueblos A través de reinvertirlos En todas estas actividades Y en el conocimiento En el montaje de las exposiciones En generar empleo Porque al final El guía micológico Que hace las rutas Es de la zona El cocinero Que da las charlas Y los talleres de cocina Es de la zona Los chicos Que nos ayudan En los montajes De las exposiciones Son de aquí de la tierra Nosotros Los técnicos Que trabajamos Somos de aquí también La publicidad Que se hace Es en nuestros medios De comunicación también En donde estáis trabajando Periodistas De aquí de nuestra zona Y bueno Pues todo esto genera Que revierta En la economía De la provincia O del entorno Del parque micológico Total De hecho La inversión Realizada desde La Asociación Montes de Soria Asciende hasta los 45.000 euros Todo ese dinero Acaba repercutiendo Directamente Como dice Toño Aquí en Soria En la provincia De hecho Fíjate Lo has explicado También Toño Que estaba yo pensando Y digo Pues mira Pocas iniciativas habrá Que repercutan Vamos 100% Me atrevo a decir En la provincia Nosotros creemos en eso Y sobre todo Lo que tiene que llegar Es a la gente Porque a veces Te encuentras Con el mal sabor de boca De estar en alguna localidad Y escuchar comentarios Como Es que esto no repercute Nada en el territorio Esto Esto no No da dinero A los ayuntamientos Es que a veces Hay un concepto Muy erróneo Muy erróneo Y sobre todo Muy adoquinil De adoquín mental En el cual Lo siento que sea De duro diciéndolo Pero es verdad Es que a veces En la provincia Somos un poco adoquines Parece que solo vale El que entre Dinero contante y sonante En una cuenta corriente Y no te das cuenta De todos los servicios De todas las cosas Que se hacen Que no te cuesta un duro Y que estás disfrutando De ellos Y que estás generando Un valor añadido En el territorio Si no fuera Por toda la actividad Que se mueve Y no digo solo por nosotros Pero digo Si la micología Por ejemplo No genera un movimiento En todo el sector Hostelero De restauración De tiendas De gasolineras Y demás De que iban a vivir Muchos otros establecimientos Y muchas otras cosas Con los cuatro Que vamos Y vivimos en el polo Durante el invierno ¿Tú crees? Eso realmente cree Que alguna Algún comercio Algún establecimiento Vives solo De los cuatro vecinos Del pueblo No Durante el año Y con la gente Que se mueve Y durante el verano Cuando vienen los turistas O los vinculados O los vecinos Que nos animamos más A salir A lo mejor Y gastar algo más Y cuando se cogen Las setas Y se venden las setas Y te entra algo De dinero en el bolsillo Que tienes Como una extra Pues todo eso Genera valor económico Y valor añadido En el territorio Eso está claro Pero que a veces Hay que ver Mucho más allá De que solo Han entrado En la cuenta Del ayuntamiento O que he visto Que han ingresado No sé cuánto dinero Y no se dan cuenta Que hay ayuntamientos Que reciben más de Dos mil euros En inversión En algunos años En las jornadas Micológicas Que se realizan Porque es que al final Tú date cuenta Son desplazamientos Furbonetas de alquiler Montajes de las exposiciones Personal que lo tiene que hacer Son todos los talleres Que hemos dicho Las actividades Monitores Charlas Publicidad Durante una semana Eres el punto estrella Cada pueblo De toda la publicidad En la provincia de Soria Y fuera Donde se llega Para que la gente sepa Que esas actividades Se van a desarrollar En ese lugar Pues habría que ver Si lo tuvieran que pagar De su bolsillo Pues también Cuánto les costaba Entonces bueno Creo que de hacer las cosas De manera coordinada Agrupadas Y sobre todo Creando imagen De provincia Conseguimos muchísimo más Que yendo de manera individual Totalmente de acuerdo contigo Eso de que la Unión Hace la fuerza Además Es así Porque si no De forma individual Además Realizar algo así Como lo que hacéis En cada municipio Pues lógicamente También sería Sería mucho más caro Vamos a empezar El 13 de octubre Como decía antes Y lo vamos a hacer Con la primera parada En Navaleno Va a haber exposiciones De setas en fresco Fotocall Charlas micológicas Actividades infantiles Rutas guiadas al campo Acompañadas de guía Feria de productos Un montón de cosas Después al marzo Y después lo iremos diciendo Porque había algún día Toño Que como me decías La semana pasada Os tenéis que trilocar Sí, yo creo que Hay una semana por ahí O un fin de semana Que se suman Yo creo que Hasta seis pueblos ¿Por qué? Porque me viene a mí Que el Puente de los Santos Ahí En el entorno Del Puente de los Santos Estamos Por lo menos Si no me equivoco En Canicosa de la Sierra Estamos en Navaleno En El Rollo En Trévago En Borovia En Beratón Y no sé si me falta uno Buena ruta Vamos a estar Apoyándoles Realizando actividades Va a haber En algunos de ellos Va a haber exposiciones En otros Solo va a haber actividades Porque claro Como hemos dicho Aunque hemos ampliado Muchísimas Los recursos expositivos De Montes de Soria Pero tenemos Tres exposiciones Que van a estar itinerantes Por todos los Por casi todas Las veintiuna localidades Que hay Pero no llegan a todas Entonces Algunos además Pues por circunstancias O ya han tenido Las exposiciones Años anteriores Lo que se hace es Pues dar prioridad A los que no la han tenido nunca Para que puedan tenerlas Eso es Para que rote Y luego Pues bueno Pues por supuesto Al menos Si no tienen las exposiciones Que puedan tener actividades Para que puedan Pues mantener Esas jornadas micológicas Que llevan tradicionalmente Haciendo desde hace Años Así que En este caso Aparte del estreno Del Mico Tour Que se va a hacer En Navaleno El día 13 Como bien dices Pues tenemos también Una noticia Que es buena Que es el estreno De una nueva exposición Que vamos a A poder presentar Y la haremos además Con vosotros Con todos los medios También En Almarza Porque va a ser Una exposición Única No hay en España Ninguna exposición De este tipo Se llama Mico Habitat Y no es unas simples Fotos de setas Con los nombres De las setas Y poner el bosque En el que están Sino que va a ser Algo mucho más llamativo Y sobre todo Mucho más didáctico Que bueno En Almarza Del 15 al 20 de octubre ¿Verdad? Creo que La fecha La fecha exacta Donde sale Almarza De todas formas Esto lo iremos recordando Que ya sabéis Que iremos diciendo Todas las semanas Junto con Toño En donde vamos a estar Etcétera 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 Toño Por cierto Desde Montes de Soria También estamos De enhorabuena Porque hemos incorporado Más hectáreas Teníamos pocas Pues toma Unas poquitas más 30.000 Supone muchísimo más trabajo Que bueno Para poder Terminar de configurar El parque Pero es De enhorabuena O sea El hecho de que Tengamos Ahora mismo La ampliación De 127.000 hectáreas Que tenemos En el parque Declaradas Más las que tenemos En el acotado Soria 500002 Más las que están En el acotado Soria 500003 Que son los montes De la comunidad De Castilla y León En Soria Pues cuando hagamos La fusión Con los montes De la Junta Vamos a incorporar Estas que decimos Del Soria 500002 Y además También Otras hectáreas De montes Que se van a añadir Ahora en el próximo mes Durante Este mes De septiembre Y el mes de octubre Estamos trabajando Con unos ayuntamientos Y asociaciones De vecinos De la zona oeste De la provincia De Soria En la cual Ya solicitaron Formar parte Del parque Micológico De momento Estamos trabajando Para tener Toda la documentación Ya preparada Toda la superficie Exacta Porque esto es Una locura Al final Son miles De parcelas De parcelas Y de recintos Y pack Que hay que localizar Que hay que Ordenar Y que hay que preparar Y comunicárselo A la Junta De Castiglión Para que todo eso Este reflejado En los mapas De la aplicación Micología Castiglión Que es donde está Toda la información De los cotos Y demás Y declararlo Y una vez que esté Todo eso preparado Pues ya podremos deciros Exactamente Cuántas hectáreas Cuántos pueblos Cuántos propietarios Se incrementan O se incluyen Dentro de la asociación Que yo estoy seguro Que vamos a acabar Superando los 100 Ahora mismo Estamos 96 Y tengo seguro Que vamos a superar Los 100 Con los que están Planteados Y que también Va a ser Otro puñado De hectáreas Que vamos a sumar A las de la Junta De Castiglión Y a la cota Dos Sería 50.002 Que bueno Pues yo creo Que las 170.000 hectáreas Están ahí Aseguradas Con lo cual Es un incremento Importantísimo La verdad Es que sí que Sí que lo es Más trabajo Pero buenas noticias Como decía antes Toño Toño La última Que tienes Ahora a reunión Te cuento contigo La semana que viene ¿No? Hombre Eso es indiscutible Eso de verdad Siempre que podamos Y siempre sobre todo Que podáis vosotros Y Nosotros encantados Ya lo sabéis Que además A la gente Le gusta mucho Que hablemos de ello O sea que Y va a haber muchas cosas De las cuales Hablar Durante esta temporada De otoño Un poquito de paciencia Aquellos que saben Donde ha llovido Donde salen Esos corritos Pues ya están cogiendo Los primeros hongos Las primeras setas Y los que no Bueno pues un poquito De paciencia Que todo llegará Y que ya lo tenemos aquí A la vuelta de la esquina Toño un abrazo grande Amigo Mil gracias Muchísimas gracias Alfonso Y un abrazo muy grande A todos los siguientes Un saludo Música Música